No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 ¿Alguien de casa? 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 ¡No te vas a esconder! ¡No te vas ahí! ¡No te vas a esconder! ¡Bruce! ¡This es Condor 1! ¡Hunigan aquí! ¿Qué es tu deporte? ¡La hija del presidente! ¡Baby Eagle! ¡Es probable que ella esté en este pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a ver el mar! ¡Los han tomado! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Vamos a ver qué puedo encontrar! ¡Muy bien! ¡Os han escorso! ¡Has ido! ¡De acuerdo! Voy a ir a la vez. Voy a ir a la misma. Voy a ir a la vez. 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 ¡No! ¡No! Voy a ir a la vez. ¡Ahí está! ¡No me jodas! ¡No! ¡No, no! ¡Por que no! ¡Por que no! ¡Por favor! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Donde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, wait for the repairs later. One down. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡It's my lucky day! ¡Oh, no! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler todopoderoso. A Lord Sadler. 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos te coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! No! That hurts, you know? Seemed like your really wanted to talk. How absurd, señor. Now, uh... Say, you got a smoke? I know those things will kill you. Oh. Well, maybe just some timing then, huh? ¡No! ¡No a este hombre! ¿Quién eres? ¡Para ahí! SACRIFICIAL LAMB Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee, got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing senorita? Young girl? Talk. Now. All right. Si. Her chatter about moving, senorita. Moving her. Where? Who knows. But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not healthy. They're here, right here. Oh, we're here. Let's go. Yes, let's go. Uh. 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 Hey, no estamos terminados aquí. Later, amigo. Shit. I took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. Oh, it sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. Hey, that's my gear. There he is. There he is. Maldito sereno. Well... ¿Dónde estás? 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 Pero no te puedes esconder. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ... my blood ¡Gracias! I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor One, out. To be continued... ¡Suscríbete al canal! ¿No? Take care of yourself, buddy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡No! ¡Dammit! Condor want a roost. The church is sealed up. And baby eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, ella está aquí. Eso es seguro. Voy a encontrar un camino. Condor I, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. Por favor, espéramos que no hay más sorpresas. ¿Qué? No. No. ¿Qué? ¡Un forastero! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Estoy muerto! ¡No puede ser! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Judas! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Un forastero! ¡Cazadlo! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Un forastero! ¡De aquí, imbécil! ¡No puedo! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBEMENT!. ¡Gracias! ¿Qué te vas a comprar? ¡Vuelve cualquier momento! 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 ¿Qué fue eso? Parece que hay algo ahí. ¡Vuelve cualquier momento! ¡Vuelve cualquier momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Out of the way! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No te puedes esconder! ¿Dónde estás? ¡Puedes correr! ¡No! ¡Que está! ¡No te puedes esconder! ¡Agarradlo! ¡Empieza a rezar! ¡Avisad a los demás! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Agarradlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!